EL BATALLÓN A ver, como siempre, empezamos por lo bueno de este Dongle DAC, uno, no pesa nada, así como lo ven que se ve como si fuera muy rígido, la verdad es que no, muy ligerito, muy fácil de transportar, el cable USB C que trae es muy bueno, de hecho de los Dongle DACs que he comprado creo que es el mejor, ya me rindió unos meses y me va a rendir más, la verdad es que muy buen cable por el precio, precio por cierto, que no lo había dicho, 50 dólares, aunque siempre está en 40, bueno no siempre, pero hagan de cuenta que una semana está en 50 y dos semanas en 40 y así se la pasa subiendo y bajando, cómprenla cuando esté en 40, ahí es donde vale la pena, y lo he visto hasta en 35 con las ofertas de Aliexpress, pero bueno, ese precio, otra cosa muy buena que tiene, estos botoncitos que ven aquí, son para bajar y subir el volumen y trae 100 pasos de volumen, muy bueno, porque hay otros Dongle DACs, por ejemplo, si tengo yo un fío que es el K3 que no los trae, entonces lo tienes que estar moviendo con tu celular o con la computadora y luego sube o baja mucho, con este no tienes esa bronca, ¿por qué? la parte del sonido que controlas de tu celular tiene independiente, entonces está muy bueno, otra cosa a favor, salidas, 3.5 y 4.4, así es que es la tradicional de audífonos, la de siempre, más la balanceada de 4.4, que es la que más vale la pena, la potencia según el fabricante es de 120 miliwatts por la balanceada, que sería la de 4.4, no me quiero meter mucho en especificaciones de esas, porque por mucho que diga varía, mejor les voy a dar ejemplos de qué movió y qué no movió, ¿no? Más fácil, firma de sonido, es cálido, ¿a qué me refiero con cálido? Que resalta un poquito los graves y los medios, los hace como que, ¿cómo les diré? Los graves suenan un poquito más potentes y se meten un poquitito en los medios, nada del otro mundo, pero comparado con los de Fio, que igual hay K3, que es muy frío, esto es cálido, lo cual, si a ti te gusta ese sonido, va a estar muy bien, hace buen juego con varios audífonos, que también les voy a contar ahorita, audífonos, ¿qué mueve? Cualquier caseta te lo va a mover, excepto los planares, que son el PR2 y PR3, ahorita hablo de esos, por la 3.5, estoy hablando ahorita, 3.5, el cable normal, todos esos que son audífonos de entrada los mueve, el 7 Hz 0 sin problema, me movió todo, todo, por la 3.5, excepto esos que les digo, los planares de caseta, el S2, S12 Pro, tampoco los alcanzo a mover, que también son planares, hablo puro IEM, fuera de ahí les va a mover básicamente todo, sobre todo con esta ayuda de los botones, por la balanceada, a mí sí me alcanzo a mover el PR2 y el PR3, de hecho yo les diría que el PR3 de caseta, que es muy brillante, suena mejor en este porque es cálido, entonces esos agudos tan altos, no te alcanzan a lastimar tanto, te alcanza a recortar tantito en los agudos y suena bonito, overhears, la verdad es que este no está hecho para overhears, por la balanceada me alcanzó a mover por ahí, cuál era, el, bueno no se los recomendaría, les iba a decir que el 599 de Sennheiser, pero no, sí le hizo falta, este está hecho para IEMs, aquí viene lo malo de este dongle, necesitas una aplicación, se tienen que meter a la página oficial de Moondrop, porque no viene en la Play Store ni en ninguna de esas, y descargar el Moondrop link, para cambiar tantito la vista, les pongo este, y ahí ya pueden poner ganancia baja, la verdad es que no cambia tanto, pero deja de meterles ruido, otra cosa mala, ven estos hoyitos aquí, aquí es donde está el LED que prende, que cambia de color, son hoyitos, no hay nada de protección, entonces a mí me da miedo que de repente se le vaya a meter el polvo a la tierra y deje de funcionar, o si un día me lo llevo a la calle y le caiga agua, y hasta ahí llego a mi dongle, entonces por ese lado creo que eso es algo en contra, otra cosa en contra, cuánto gasta de batería de tu celular, para mí fue muy demandante mi celular, yo tengo un Xiaomi 9 Pro, algo así se llama, pero bueno un Xiaomi, más o menos me drenaba el 10% de la batería, en unos 45, 50 minutos, o sea si lo baja rápido, y tengo otros dongos, por ejemplo el Fiocat 3, que a lo mejor si me baja el 10%, pero en una hora, una hora 5 minutos, entonces este, pues si consume bastante la batería de tu celular, entonces si te diría que para viajes cortos, o si estás en casa, o traes un cargador extra, está bien, pero si es demandante, va a haber valor por su dinero, por 40 dólares, que digo, suena muy bonito, la verdad es que es de los dongle ducks más cálidos que he escuchado, y de muy buena calidad, muy pequeño, muy cómodo, lo puedes llevar en el pantalón, insisto, siempre y cuando no vaya a llover, porque a mí sí me da miedo que le caiga una gotita de agua, y se descomponga, por ese lado siento que está muy frágil, ahora me dices, bueno, no, pero si puedo conseguir uno de caseta de 15 dólares, o Abigail, y eso es, qué diferencia hay, bueno, la diferencia es la salida 4.4, y que pues ahí ya vas a poder mover básicamente cualquier IM, te digo que no sea muy muy demandante, les digo que el PR3 me lo movió bien, estaba ahorita recordando el PR2, la verdad es que el PR2 como ni me gustó, creo que yo lo seguí escuchando fue en este, pero a lo mejor sí se los mueve, yo diría que si ya quieres pasar de un dongle duck económico a uno ya de entrada bien, yo creo que esta es tu mejor opción, por 40 dólares, a lo mejor 35, para tus audífonos, tus IMs, está perfecto, insisto, para overears yo no lo recomiendo, la verdad es que no alcanza a mover casi nada, y pues también la verdad es que estos yo siento que no son para overears, por cierto, si lo conectas a tu computadora, te da un poquitito más de potencia, no creas que gran cosa, y también para aclarar, en impedancia alta, en teoría no debería de, porque no son de tanta impedancia, pero ahí pongan los planares, los planares ahí sonaron mejor que con impedancia baja, insisto, tienen que descargar la aplicación, no había hecho la review porque fallaba mucho la aplicación, y me tardé en hacerla porque me esperé a que funcionara el 100, ya funciona el 100, ya no tienen problema, lo pueden comprar y descargar el Mundrop Link, y va a funcionar perfecto, ¿no? Entonces hasta aquí la review de hoy, recomendado, sí, por 700 pesos aproximadamente, la verdad es que está, está muy bueno, y la verdad es que Mundrop normalmente hace cosas de calidad, así es que va, va recomendado para esa de entrada. Próximo video, review del Q3 de Fio, va a estar muy bueno, y va a ser el último video del año probablemente, a menos que haya por ahí alguna sorpresa, así es que suscríbanse y muchas gracias, adiós. El Batallón